seguimos hablando de postura y seguimos hablando de suelo pélvico porque es súper importante hablar de esto porque parece es una zona olvidada de nuestro cuerpo tal cual me encantó que trajiste tu amigo este tal cual amigo o amiga podemos llamarlo jose maría o maría josé podemos llamarlo como como quieran en realidad la idea era poder ubicarnos también en nosotros porque siempre hablamos del suelo pélvico y de la pelvis y dónde está la pelvis a veces es difícil encontrarlo entonces acá en nuestro amigo o amiga podemos ubicar la pelvis si estos son los huesitos de la pelvis la parte más alta cuando uno se apoya cuando se aburre cuando uno se apoya cuando se aburre se apoya acá y cuando hablamos de buscar los isquiones los isquiones son estos dos huesitos que están acá abajo de la cola y ahora vamos a buscar un ejercicio para localizar el suelo pélvico que es esta zona de acá si va esto es la pelvis si que coincide con la película ahora vamos a mostrar y si nos giramos le pedimos que se gire si vamos a ir viendo como la pelvis esto dice acá está la raya de la cola si este es el sacro si y del sacro para arriba está la columna por eso la importancia de que todo lo que hagamos con nuestra postura si incide en nuestro suelo pélvico y los isquiones ahí atrás si los isquiones son estos estos dos de huesitos esas dos puntitas va a ser bien importante arriba de lo que nos sentamos arriba de lo que nos sentamos que si nosotros quisiéramos ubicarla vuelvo para por acá arriba esta es la pelvis no y estos son los isquiones si estos dos huesitos de acá y en el medio entre isquión y isquión está el parte del suelo pélvico cuando andamos a caballo exacto o cuando nos sentamos en algo duro entonces lo que les voy a invitar es a que podamos buscar si el sentarnos derechas a veces estamos en una silla lo podemos hacer hay que avanzar un poquitito para que los pies puedan estar bien apoyados si espalda derecha y ahí hay gente te va a decir ahí yo no lo siento porque tengo mucha cola o mucha grasita no no todos lo sentimos a veces lo que nos sucede es que nuestro cerebro bueno si esta información no la usamos la de la de la de la de la que la quiero eso que se llama propiocepción técnicamente pero es esta para qué la quiero entonces no le damos mucha importancia a nuestras sensaciones entonces vamos a correr y buscar hasta empezar a sentir dos huesitos dos puntitas si me cuesta buscó sentarme en el suelo o en algo duro me cuesta pongo mis manos si y cuando pongo las manos abajo de la cola ahí los toco exacto y si estoy en algo duro hasta me va a molestar un poquito de las manos me va a doler entonces esos dos si esas dos puntitas son nuestros isquiones y van a ser bien importantes porque porque dijimos que nuestro suelo pélvico está de isquión a isquión y después ubiquemos el pubis donde va el cierre del pantalón la costura de la calza si uretra vagina ano y si nos damos si nos damos vuelta hoy que lo ubicamos el sacro si y del ano un poquito más atrás también hay suelo pélvico no acá estaríamos con la espalda hacia arriba en cuatro apoyos como para ubicarlo entonces esta zona va a estar muy requerida y está relacionada con todo lo que sucede en la columna primero quiero buscar un ejercicio sencillo después que encontramos los isquiones es agarrar una toallita es una toalla común la doble y apoyarla acá entonces para qué nos va a permitir al ampliar la superficie de contacto si yo voy a estar sentada con nato arriba de una toallita si podría ser una pelota de pilates una pero es más difícil tener en casa para todo el mundo una toalla seguro todos tenemos entonces ponemos acá y vamos a hacer estos ejercicios como de tratar de aproximar los isquiones o como si quisiera cortar el pis al estar en contacto me va a ser más fácil el registrar la sensación y eso va a ser bien importante para localizar nuestro suelo pélvico si ya hemos hablado en otras en otras oportunidades de exhalar de largar el aire cuando lo aprieto si cuando intento como cortar el pis y voy esa imagen es fundamental bien si aproximar los isquiones y subir así y eso nos va a llevar un ratito entonces mientras que intentamos subir exhaló 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 ahora yo lo estoy haciendo y estoy hablando es otra forma de exhalar exhaló 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 sí y voy subiendo entonces realmente voy sacándole presión voy descomprimiendo esta zona y esto también lo vamos a tener que tener en cuenta el momento de hacer esfuerzos sí y por ejemplo el cómo agacharnos cuando nosotros pensamos en hacer esfuerzos igual levantar algo del suelo siempre pensamos en la espalda no bueno esto me joroba la espalda la columna además pero esto es un conjunto recordemos este que habíamos hablado está el suelo pélvico el diafragma y los abdos los músculos abdominales están relacionados en esta cavidad abdominal pélvica y son como los tres mosqueteros son tres amigos uno para todos y todos para uno sea lo que pasa con el diafragma incide en el suelo pélvico lo que me pasa en la faja abdominal incide en el suelo pélvico entonces es muy importante este suelo pélvico que es el que termina siendo la víctima no el que termina siendo la víctima de las malas posturas de las malas gestiones de las fuerzas capaz que gestión de fuerza suena difícil vamos a traducir lo que es eso nosotros tenemos el esternón capaz que que es esta zona de acá vamos a buscarlo en nuestro amigo amigo si si ponemos las manos en las costillas si el esternón es esto acá donde el último huesito cuando se te cae la paleta la paleta ya que decían exacto de la paleta esto es el esternón y acá habíamos visto el pubis donde va el cierre del pantalón la costura de la calza todas las posiciones que aproximen que hacer que en el esternón al pubis sea que genere giro que generen una flexión este amigo no sé que no se flexiona mucho pero que generen esto que se acerca el esternón al pubis no las queremos porque porque aumentan la presión en nuestro suelo pélvico sí entonces a veces vamos a estar haciendo muchas cosas ahí de vuelta los abdominales tradicionales estos que acercamos si el esternón al pubis yo estoy sentada y me doy cuenta que no estoy derecha exacto y no por la espalda porque a veces lo que nos pasa es ponete derecha lourdes que queda feo no lo hacemos así al ratito volvimos entonces buscar nuestros sillones si incluso irnos un poquitito más hacia adelante vamos a terminar encontrando una posición cómoda si en la cual mantener algo que también podríamos hacer pensando en cómo sentarnos es buscar un apoyo sí pero no puedo este apoyo que la edad llama retro no la pelvis al revés entonces queda así esto no está bueno y que yo cuando hablo o si todos en este momento recargo mi suelo pélvico si yo en vez de esto crezco auto el hongo voy a moverlo y crezco 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 desde este lugar hacia arriba esto va a disminuir si exacto como estirar como nos mostraste la otra vez con el globo que está fantástico eso no es como que lo es como que lo lleva para arriba eso mismo entonces quedarnos con este con esta imagen de auto elongación no de crecer de ser más altas también durante mucho tiempo tal vez no ya no pensando en el suelo pélvico pero hay culturas que lo hacen en áfrica que cargan bueno las culturas que cargan cosas en la cabeza eso obliga a estar erguidas y hacer fuerza hacia arriba eso es muy bueno y es muy cuidadoso de nuestro suelo pélvico o las princesas con sus coronas no sea todos son dos posiciones que nos ayudan también a cuidar nuestro suelo pélvico esto de erguirnos y agacharnos si pensamos en agacharnos con un peso en la cabeza nos vamos a agachar derechas sí con la columna derecha sí y no así porque se nos cae lo que tenemos en la cabeza entonces sea una cesta con fruta o una corona podemos tratar de agacharnos correctamente que entonces qué vamos a hacer tratar de evitar las apneas el el aguantar la fuerza porque la panza sale hacia afuera porque recarga el suelo pélvico vamos a flexionar las rodillas para poder agacharnos con la columna estirada sí entonces eso nos va a ir ayudando en nuestro cotidiano si tenemos que ir al súper tratar de que el peso quede repartido no porque si no empezamos a gestionar más más las fuerzas entonces que sea poco peso no deberíamos cargar mucho más de 15 kilos las mujeres igual siempre depende de nuestro estado si 15 mucho o poco pero no hacer si vamos a hacer fuerza hacerla cuidada si eso va a ser bien importante y quedarnos con estos ejercicios y si soy de las mujeres que ya toso estornudo se me escapa el pis cuando voy a hacer esa fuerza además esto de intentar aproximar los isquiones de activar nuestra faja abdominal o voy a toser entonces activo y tos si no sé cómo estamos de tiempo pero nosotros si hiciéramos un ejercicio de estar derechas y ponemos la mano en la panza si y tosemos y prestamos atención a nuestro suelo pélvico yo les pediría que uno intente como si fuera a toser y ver qué pasa en nuestra mano nuestra mano que registra seguramente a la mayoría lo que le va a suceder es que la panza sale si entonces la panza sale y los órganos van como hacia abajo recargando el suelo pélvico si cuando estoy derecha eso sucede menos que cuando estoy en estas posiciones así que por cómo se gestionan las presiones por lo que pasa cuando yo estoy en estas posiciones toso y si lo hacemos poniendo la mano o un espejito vamos a verlo o anotarlo como va hacia afuera si entonces la importancia si de esta larguida de crecer de buscar los isquiones tanto para localizar el suelo pélvico como para unas buenas posiciones sé que cuidarnos y registrarnos es bien importante muchas gracias nosotros lo que vamos a buscar el no nos olvidamos de varias cosas bien como me hacen así miércoles que viene si el miércoles primero de abril vamos a hacer una charla siete y media en maternarse igual están los datos acá que va a ser gratuita justamente para pensar en ejercicios hipopresivos de los que generan poca presión para trabajar la faja abdominal porque todos queremos que tenga buen tono no sólo desde la desde la estética sino también desde la salud sí para poder trabajar va a ser una charla introductoria para quienes después quieran seguir en los grupos de gimnasia hipopresiva en grupos o para con estos tips con eso poder hacerlo en casa sí o por lo menos tener una postura hipopresiva tratar de repasar esto pero en vivo sí así que miércoles que viene miércoles primero de abril a la 1 de abril 7 y media en maternarse que queda en uruguay entre vázquez y te acuaremos las veces está todo gracias gracias pavo de verdad placer como siempre